¡Suscríbete al canal! Arriba, arriba, arriba. 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 Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Dime Vos sabés que lo vi Pero yo no le levanté todo eso Preguntale a los chicos del camión Es más, lo vi Lo dejé arriba de un monitor Ajá Y preguntale el camión que lo hicieron Si lo vieron ¿Vamos, vay? ¡Por atrás! ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Bien! 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 ¡Franco! 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 ¡A la vuelta! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rack! ¡Rack! ¡Iquielo! ¡Vale, mono! ¡Vale, dale! ¡Vote, Crisi! Pedíte en Roque. ¡Vamos, Parejo! ¡Vale! ¡Vale, mono, vale! ¡Dame! ¡Vale, counti, counti! ¡Vale, counti! ¡Vale! ¡Vale, counti! ¡Vale, counti, counti! ¡Franco, jugá, Franco, dale! ¡Vanti, counti! ¡Bien puntos, vamos! ¡Dale, Diego! ¡Bauti, dale, dale! ¡A saltar, Mike! ¡Chino! 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 ¡Chino ¡Vamos a correr! ¡A correr! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué máximo! No va a tocar nada. ¡Muy bien! 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 ¡Ale pongo, volante! ¡Levanta, levanta! ¡Empire! 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 ¡Fuera! ¡A fondo, volo! ¡Más de atrás, venga! ¡Más de atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien el contacto, muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Otra vez! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení! 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 ¡Vení Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Igual, igual, igual! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Estoy feliz! ¡Cambios! ¡Dalmar! ¡Dalmar! ¡Cambios! ¡Cambios! ¡Feliz! ¡Vale, Renato! ¡Pasci! ¡Aca! 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 ¡No vamo! ¡Te va, Nic patrons! ¡Vamos arriba! ¡Descanz! ¡Aplaigne! ¡Dale, Beautiful! ¡Vinen,� certaines! ¡Van, Matxi! ¡Vale Maxi! ¡Vale Maxi! ¡Vale Maxi! ¡Vale Maxi! ¡V Heilga Chubá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Dale! ¡Ahí está todo! ¡Ven, Julián! ¡Ven, cariño! ¡Ven, Gordo! ¡Ven, muchachos! ¡Bien, bien! ¡Ven, mar! ¡Cambio! ¡Ven, Javi! ¡Ven, Javi! ¡Ven, Javi! ¡Ven! ¡Bien, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Te corre un montón! ¡Muchísimo! ¡Te de correr, Gordo! Muy bien Tequi, igual, igual Tequi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡El tiempo! La pelota, la pelota, dale El tiempo Está muy frío, está muy frío, hay que ir habituando Si, 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 abajo está, pero acá arriba Por eso quise venir ahora, si Impresionante No, ni idea Estaba aquel, pero está roto, parece Si, yo lo vi, digo, que raro Dale, dale Dale, árbitro, dale Dale, árbitro El 9 Listo, muchachos Listo, dale Dale 6-3-1 Vení Dale 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 ¡Banzaro de 9! ¡Banzaro de 9! ¡Banzaro de 9! ¡Culli! 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 ¡Norton! ¡Buen 9! Pepe, ahora! ¡Se la chulora, Pepe! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Blanco, venga. Blanca, se vino al Pepe. Blanco, venga. Rato, Rato. ¡Abrirlo! Rato, Rato, Rato. Medio, medio. ¡Venga! 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 ¡Cerca! ¡Bien! ¡Bien! Arriba, arriba, arriba. Arriba. Mirá cómo está tirado en el piso. Igual, igual, igual. Bien. Miren arriba, miren arriba. Miren arriba, miren arriba. Miren arriba, miren arriba. ¡Gracias! 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 ¡Fuérrete! ¡Fuerete! ¡Hay que presionarla! ¡Fuerete! ¡Arriba! 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Sí! ¡Con la mano! ¡Con la mano, Lyman! ¡Muchachos! ¡Somos atrás, dale! ¡Atrás, dale! ¡Dale! 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 ¡Meten la mano en el escravo! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Dale! El móvil pinta mejor. A ver si nos guardemos ahí. ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos los gordos! ¡Muchísimos! ¡Jugárense! ¡Vamos a jugar! ¡Vale! ¡A jugar! ¡Franco! ¡Jugárense! ¡Vamos todos ahora! ¡Dale! ¡Dale el posto! ¡Vamos! ¡Vale Banu! ¡Vamos! 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 ¡Juan Segura! 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 La zona no ayuda para nada. ¡Gracias! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Ahí lo hará! ¡Agachamos! ¡Santi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!